Salir con este latigazo para Moreno, que ya ganó, allí sigue Moreno, Moreno, servicio a la pelota para Transmena. Encuentra Jaino Moreno en el mano a mano contra la fita, busca línea final el colombiano. Jaino Moreno en el servicio, Gordelon. ¡Gordelon es tocados! El recién ingresado de Monarca, está a paredes buena y viene Jaino Moreno, levanta la cabeza, toca para JJ Macías, la pelota, el rebote, el gol! ¡Gordelon es tocados! 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 ¡Un rebate! ¡Gol! ¡Gol! Viene el balón y en el otro lado aparece Moreno. ¡Controla el disparo! ¡Gol! ¡A la piedra! ¡Qué buen cambio! ¡Qué buen control! ¡Y qué disparo! ¡Qué barajo abajo! ¡Ese estuvo la oportunidad! ¡Aquí la tiene Jairo! ¡Otra vez! ¡La vida le pone el gol! ¡Y copiando esta! ¡Gol! ¡Tenemos Jairo Moreno! ¡40 segundos después! Para encontrar los 100, aquí el Chapito que manda el centro a la pelota que queda merodeando. ¡Atención con esta! ¡Jairo Moreno! ¡Y ahí está! ¡Otra vez en dos tiempos por aire! ¡El frentazo! ¡Ahí está la fiela! ¡Ahí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!